Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Esto lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá Oh, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Se moverá